Música Amigos aqui estamos nuevamente con el motor 4.7 Lo que es el bloque ya lo tenemos limpio Ya esta listo para armar Acá tenemos los pistones Ahorita vamos a limpiarlos Pero algo bien importante es Que chequemos cual es el año de troca que tenemos En este caso Este cigüeñal que tenemos acá tiene 32 dientes Y el que necesitamos es de 16 La troca es una 2002 Y este es de una 2006 Entonces esto cambia La relación que tiene aquí con este es totalmente diferente Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este Por este Si se dan cuenta es totalmente diferente Este seria el siguiente paso Cambiar lo que es esta pieza Y quitar esto Vamos a empezar a desarmar lo que son los anillos Algo bien importante es sacar Vamos a ver si lo alcanzan a ver Sacar lo que es el sarro Que esta en la parte de adentro Del pistón Que quede totalmente limpio Y que el anillo nuevo logre girar en esa parte Entonces ahorita lo que vamos a hacer es limpiarlos Y acá tenemos una lija que es super fina Vamos a pulir Vamos a darle una pulida A lo que es el cigüeñal Esto es algo que ustedes mismos pueden hacer En un machine shop les cobran como 100 a 75 dólares Por hacerle este trabajo Pero acá nosotros mismos lo vamos a hacer Porque lo que es el cigüeñal está estándar Vamos entonces Nomás a pulirlo Vamos a cortar lo que es la lija En un pedacito muy delgado Lo vamos a acomodar acá Y vamos a usar una cinta Lo que es esta cinta de zapato Vamos a enrollarle Vamos a darle dos vueltas Y vamos a ver como se hace Y acá también tenemos esto Que nos va a servir para poder limpiar los pistones Así que este sería uno de los siguientes pasos Ya luego que tengamos todo esto limpio Vamos a proceder a armar todo Aquí como pueden ver Ya tenemos todas las partes Aquí tenemos todas las partes Que se van a usar Todas las partes que vamos a usar nuevas Aquí tenemos todo Tenemos el empaque de la parte de abajo Tenemos el siguiente En el siguiente video Vamos a mostrar como poder reparar las cabezas Aquí están lo que son los sellos de las válvulas Pero en este video vamos a completar Lo que es la armada del bloque Gracias amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!